El remo con la barra. Mira, quiero que vean aquí cómo queda el brazo. Dale, vamos. Dale, jala. Eso es. Miren cuando él hace la flexión del codo y cuando extiende, jala para acá y bota para allá. De una forma diagonal. La idea es que en este ejercicio el hombro se alinea al codo y el codo hacia la muñeca. En ambos recorridos. Para no hacer eso, simplemente inclina un poquito más el troco para adelante y se siga manteniendo la posición de la espalda recta, pero llevando de forma vertical la barra. A ver, intenta hacer con eso como estabas haciendo. A ver si puedes. No vas a poder, ¿viste? ¿Viste que no vas a poder? Dale normal. Vamos. Vamos. Eso es. Bien. Sube. Sube. Uno más. Uno más. Exacto. Hay chicos que hacen con el agarre más abierto y hace esto, pero el recorrido del brazo se vuelve más corto. Al hacer esto, miren, aquí. Pero si hago el agarre como él estuvo haciendo, que es un poco cerrado, el recorrido se vuelve más largo. Ahora, en el agarre supino, ahí sí no podemos hacerlo muy abierto. Ahí sí tiene que ser cerrado. Igual, ahí sí, de todas maneras, el recorrido va a ser largo. Cuando haces esto, no mandes para adelante. Está perfecta la posición de la espalda que estás haciendo, la función de rodillas. Muy importante que carguen el peso que puedan dominar. No necesitan cargar mucho peso porque la gente a veces le mete tanto peso y termina haciendo esto. No. Nada que ver. Este es un ejercicio muy bueno para trabajar el dorsal, pero también es muy lesivo.